¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? La veo yo ella tan linda como una espiga, como una espiga Su voz murmulló de bocas, mi voz tan roca, mi voz tan roca Su cuerpo como las olas, mi cuerpo roca, mi cuerpo roca Y dice morir sin verme, ¿qué te parece? ¿qué te amaneces? Pasó bien que yo mil meses, mira qué suerte, mira qué suerte Se muere por mí la niña, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Su pelo color de vida, el mío se lisa, el mío se lisa Que no viva por quererme, que no entiende, pero que nadie lo entiende No seas un sueño perfecto, no lo comprendes, no lo comprendes No hay que diga morir sin verme, ¿qué te parece? ¿qué te parece? Pasó bien que yo mil meses, mira qué suerte, mira qué suerte Se muere por mí la niña, te lo diría, te lo diría Se muere por mí la niña, ay, 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 qué mujería Se muere por mí la niña, te lo diría, te lo diría Oye, y dice morir sin verme, ¿qué te parece? ¿qué te parece? Se muere por mí la niña, te lo diría, te lo diría Pérele, 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 ¿quién lo diría? Oye, ¿quién lo diría? Se muere por mí la niña, te lo diría, te lo diría Pero ella me llama por la mañana, después me llama en el mediodía Mambo Mambo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Se muere por mí la niña, te lo diría, te lo diría De manera, de manera, de manera, de manera, de manera La niña, oye, que me da colía Se muere por mí la niña, te lo diría, te lo diría Yo no sé lo que le ha pasado A ti con una cocolía Se muere por mí la niña, te lo diría, te lo diría Lluvia rinza Lluvia rinza, esa niña, su primor ¡Qué alegría! Se muere por mí la niña, te lo diría, te lo diría Que la, 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 la Ella tiene la juventud, pero yo tengo la pica al día Yo siempre digo que estas canciones son las que me hicieron músico a mí Porque ya hace unos cuantos añitos yo comencé a cantar y a tocar el piano Al ritmo de estos temas que vamos a cantar para ustedes ahora Estas canciones también cambiaron el ritmo del mundo La manera en que la gente se... Si me dijera el nombre de ellas Si me dijera el nombre de ellas Rodaría por el suelo mi querer Me faltaría la decencia y la mora Me faltaría mi razón de hombre cabal Destruiría la belleza de sentir Algo que fue tan positivo para mí Si me dijera el nombre de ellas Yo no sé qué pensaría usted de mí Por más que sienta yo en el lado Yo no sé qué pensaría usted de mí Que me dejara que el amor Ella no es mío Si yo digo el nombre de ellas Conciencia de todo no es que va a poder vivir Si yo digo el nombre de ellas Conciencia de todo no es que va a poder vivir No voy a decirlo por más que tú quieras Yo guardo ese nombre hasta que me muera El tiempo será testigo en el final Pero su nombre de mi boca no saldrá No voy a decirlo por más que tú quieras Yo solo te digo que era muy bella No voy a decirlo por más que tú quieras El tiempo será testigo en el final De mi boca no saldrá No voy a decirlo por más que tú quieras Y a mi boca no saldrá No voy a decirlo por más que tú quieras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!